Pero tú no eres la gatuna, la gana del mercado. Choricitos de gato, Silva. No hay un solo gato en todo el sector, porque ella es con su combo. Aguanta, vale, aguanta, me vas a retirar la clientela, vale. Alias la gatera, Silva, la coge gato. Tratar a seriedad, tratar a seriedad. ¿Qué precio tiene? Son a cuatro mil con bollo, pero no es un gato. A cuatro mil con bollo, Silva. Los miaumeados. Silva, sales aullando enseguida, como te comas un choricito de esto. Aquí le tengo unos gaticos. Llegó el que le trae a los gatos. No, 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 no. El que le trae a los... ¿Por qué te compraba gato acá para los choricitos y la baila? Gato, mira, todavía hace miau-miau. Abranse, abranse el negocio. No, papi, no, me voy a sollevar, vale. No te solleve, mejor cómete un gato. No te conviertas en gatúbel ahora. No, papi, aquí lo que vende es chorizo de cerdo. Yo no estoy vendiendo chorizo de gato. ¿Quién te dijo a ti eso? Pero tú no eres la gatúbel acá. ¡Qué gatúbel! ¡Ya, ya! ¡Ábrese! ¡Voy a ti es un pollo de gato! Silvia, estamos caminando acá buscando estos reportajes para ustedes. Y ahora les vamos a mostrar algo innovador, Silvia. Algo que huele a miau, Silvia. Choricitos de miau-miau, de cac, de gato. Campeñen por acá, Silvia, para que los vean, Silvia. Vamos a probarlos para ver qué saben estos choricitos, Silvia. Así como lo están viendo, mira. Ya huele a miau-miau. Así como lo están viendo, Silvia. ¿De qué lado nos ponemos? Vamos a atacarla por acá, Silvia. Venga, a este reportaje. Así como lo están viendo acá, Silvia. Míralo. Huele a gato acá. No hay un solo gato en la zona, porque todos los hacen acá asaditos. Hola, ¿cómo estás? Estamos acá en directo para el New Coast de Foz. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va con esta innovación de los choricitos de gato? ¿Cómo estás? Bien, pero aquí yo no vendo carne de gato, ni vendo chorizo de gato. ¿Esos choricitos no son de gato? No. Choricitos de gato, Silvia. No hay un solo gato en todo el sector, porque ella, con su combo... Aguanta, vale, aguanta. Me vas a retirar la clientela, vale. Por favor, pero si ya la gente sabe de que el gato es innovador, de que la pezuñita es sabrosa. No, no, respeta, respeta. Aquí yo no vendo gato, me vas a retirar la clientela y vende chorizo de deserto. Alias la gatera, Silvia. La coge gato. Trata la seriedad, trata la seriedad. Por favor, pero ¿hace cuánto vendes acá? ¿Hace qué tiempo vendes acá? Tengo tres años, está vendiendo chorizo, pero yo no vendo. Tres años, Silvia, por eso los gatos acá del sector se desaparecieron, Silvia, porque todos están ahí con limoncitos, con todo. ¿Qué más le echan a alguna? De pronto hay clientes que les ha salido pezuñita o algo. No, papi, no, no. ¿Qué precio tiene? Son a cuatro mil combojos. A cuatro mil combojos, Silvia. Los miaumeados, Silvia. Sales aullando enseguida, como te comas un choricito de estos, Silvia. Son innovador, de verdad. Hay personas de pronto que les gusta con la pezuñita, con pelitos. Papi, papi, te voy a llamar un policía. Te voy a llamar un policía. Te voy a llamar un policía. Los policías también comen choricitos de gatos, de embrioncitos. No, no, papi, respetame. ¿Un embrioncito qué precio tiene? No, no. Un cliente. Aquí le tengo unos gatitos. Llegó el que le trae a los gatos. No, no, papi. El que le trae a los... ¿Por qué te compraba gatos acá para los choricitos y la baineta? Gatos, mira, todavía hace miau, miau. Abranse, abranse el negocio. No, no, no. No, papi, no. Me voy a sorlevar, ¿vale? No te sorleves. Mejor cómete un gato. No estoy vendiendo gato. Yo no estoy vendiendo choricitos de gato aquí, papá. No te sorleves. No, no, respeta. Ábrete, ábrete, ábrete. No te sorleves. Cálmate. Mejor cómete un choricito de miau, miau. No, no, no. No te sorleves, por favor. No te sorleves. Llamé un policía. Me voy a sorlevar. No te sorleves. No te sorleves. No te conviertas en gatúbel ahora. No, papi. Aquí lo que vende es chorizo de cerdo. Yo no estoy vendiendo chorizo de gato. ¿Quién te dijo a ti eso? Antes vendía choricitos de cerdo, ahora de gato. No, papi, no. Respete, respete y ábrese de aquí, ábrese de aquí que me van a... Se hace la cara de la gatúbel, la cara del mercado. No, ni qué gatúbel. Si tú eres la gatúbel. Papi, dame, por favor, retira. Tú no eres la gatúbel. Retírase de aquí, retírase, retírase de mi negocio. Calma, tú no eres alias la gatúbel. No, no, no. Me van a dañar mi clientela. Ay, pero... Tengo mis clientes a centrarse de aquí que todos los días vienen. Hay gente haciendo fila. No, 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 no. Ábrese, ábrese. Dejen de estar grabando. Dejen de estar grabando aquí. Tú no eres alias la gatúbel. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? Alias la gatúbel, alias la gatúbel, cálmate. ¿Qué fue que...? Respeta, respeta los negocios ajenos, respete. ¿Qué fue que te comiste algún gatico? No, no, vale, ya, ábranse ahora. ¿Te comiste algún gatico? No, vale, deja la vaina que no. Ese gatico era gritón. Ese gatico era gritón. No, 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 ya, 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 ya. Dejen el relajo. Ese gatico era gritón. No, ya, dejen el relajo. Por favor, sí. Dejen el relajo. Por lo menos dime cuánto valen para irme. Para irme, ¿cuánto vale? Nada, 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 ábranse, ábranse, ábranse de aquí, ábranse. ¿Cuánto vale y me voy? No, para que yo nada. Yo estoy vendiendo aquí, te lo hice de cerdo. Pero tú no eres la gatúbel acá. ¿Qué gatúbel? Ya, ya, ábranse. Por favor, ya. No, 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 no. Silva. Broma, eso es broma, eso es mentira. No, no, pero eso es broma. ¿Quién va a creer que eso es gato? Eso es mentira, eso es cierto. Yo no sé, yo no sé. Pero tienen que respetar a un negocio ajeno. No van a venir con ese vacilo aquí. Ok, ok, hagamos una cosa. Silva. No, 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 eso es cerdo, eso es cerdo. No es de cerdo, amigo, eso es cerdo. Eso no es gato, eso no es gato, eso es cerdo. ¿Qué broma, la vida? Ah, no me importa en esa broma nada. Yo tengo que venir a respetar aquí los negocios ajeno. Ah, no, no, es broma. Discúlpame, de verdad, no queríamos hacerte enojar. Oye, ¿cómo van a hacer a esta hora? Veníme a hacer coger rabia a mí, ¿vale? Por favor, discúlpame, de verdad. Silva, vamos. Yo voy a decir que son chorizos de cerdo. ¿Esto es qué es chorizo de cerdo? No, no. No, 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 es chorizo de gato, ni nadie se vende chorizo de cerdo. Choricitos de cerdo, choricitos de cerdo, 100% cerdo. ¿A cómo son? ¿A cómo son? A 4.000. ¿A 4.000? ¿Qué tiempo tienen acá en este sector? Tres años tenemos que estar vendiendo aquí chorizo. Silva, choricitos de cerdo. Acá, en todo el frente del gigante de la moda, Silva, en el mercado de Cartagena. Son choricitos de cerdo. Discúlpame, de verdad, vamos a comprarle un choricito para que se calme. Antes vendía de gato. No, mentira, mentira, mentira. Te baño, te baño. Vamos a probar los choricitos. Los alias los no me olvide, porque te comes uno y no lo olvidas. Así le dicen, alias los no me olvide, ¿verdad? Así, no me olvide. Ya están un poco más tranquilizadas, Silva. Esto es carne de cerdo, de cerdo, carne de cerdo. Te llevan dos. Compras uno y te llevas dos. Alias los no me olvide, Silva. Vamos a probarlo para que vean. Tómalo por acá, Silva. Oye, cebollo, ¿qué vale? No te voy a comer, bollo. Me voy a comer es el chorizo. Con salsita. Alias los no me olvide. Si te comes uno y te comes lo que quieras. Están efectivo. Efectivo. ¿A cómo es que? A cuatro mil. Y barato. Con bollo. A cuatro mil. Sigan en el estudio ustedes. Yo mientras tanto sigo comiendo acá. Silva, no te voy a dar, Silva. No, no me te voy a dar.